No fue nunca la divisa que el instinto de matar Vivo el límite, instrumento de la fuerza militar Provocando las las tierras ambiciones del poder Vivo el espanto, la divisa del honor y del deber Y el discípulo de tu arte, comprendiste el ideal Y siguiendo los destinos de la causa nacional Disparaste tu trabajo, que rubió como león Despeñando las conciencias y clamando religión La bandera, cuando oculto la bandera puede cantar Y viviste cuando vaya para siempre a descansar Que ya encuentra mi cadáver y moriste como no En los brazos siempre abierta a ustedes en el tricolor Y después cuando hicieron de las cosas recorrer Sus erizas venerando un milagro a todo ser He encontrado la bandera, la bandera del color Reprimiendo sus matices, la grandeza del color Gracias por ver el video